La historia de Napoleón Bonaparte marcó un capítulo significativo en la historia europea del siglo XIX. Nacido en Córcega en 1769, Napoleón rápidamente ascendió en las filas del ejército francés durante la Revolución Francesa. Su habilidad estratégica y ambición le permitieron alcanzar el poder político en un periodo de caos político. Napoleón emergió como líder militar y político durante la Revolución Francesa, destacando por su genio táctico en el campo de batalla. Su primera gran victoria fue la campaña en Italia, donde demostró su capacidad para liderar y para implementar reformas administrativas. Posteriormente, llevó a cabo la audaz invasión de Egipto en 1798, aunque finalmente abandonó la empresa. En 1799, aprovechando el descontento político en Francia, Napoleón dio un golpe de estado y se convirtió en primer cónsul. Sus éxitos militares le permitieron consolidar el poder y en 1804 se autoproclamó emperador de los franceses. Napoleón instituyó una serie de reformas legales conocidas como el Código Napoleónico, que tuvo un impacto duradero en el sistema legal europeo. El apogeo del poder de Napoleón llegó con una serie de victorias militares, como Austerlis en 1805 y Gena en 1806. Su imperio se expandió rápidamente, controlando gran parte de Europa. Sin embargo, la invasión de Rusia en 1812 marcó un punto de inflexión. La brutal campaña y el frío extremo resultaron en la pérdida de la mayoría de sus tropas, debilitando significativamente el poder de Napoleón. En 1814, las potencias europeas aliadas lograron derrotar a Napoleón y lo exiliaron a la isla de Elba. Sin embargo, el emperador francés escapó de su exilio en 1815 y regresó a Francia en lo que se conoció como Los Cien Días. Reunió un ejército y se enfrentó a las fuerzas aliadas en la batalla de Waterloo, donde sufrió una derrota definitiva. Napoleón fue nuevamente exiliado, esta vez a la isla de Santa Helena en el Atlántico, donde pasó los últimos años de su vida, falleciendo finalmente en 1821. En resumen, la historia de Napoleón Bonaparte es una saga de ascenso al poder, conquistas militares, reformas y derrotas. Su genio militar y sus ambiciones transformaron la historia europea, aunque su reinado también estuvo marcado por la controversia y las fluctuaciones en el mapa político del continente. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like. Gracias por ver el vídeo.